¿Qué es esto, ah? Me doy una cama acá. Marcelo, ven acá para dormir. No te viste, maripón. Después de noche. Marcelo, ven para dormir. Nada, tenemos que pararnos, por favor. Ya no me importa nada. Marcelo, aquí hay que dormir, ven. Aquí hay una cama. ¿Qué? A su madre, ¿no?